Cuando se trata de la palabra de Dios, comprender no es nada si la comprensión no conduce a la acción. Hola amigos, esto nos lo ha dicho Benedicto XVI durante la audiencia general del miércoles, donde continuó presentándonos la figura de San Gregorio Magno. El Papa San Gregorio Magno nos ha dejado numerosos escritos con el propósito de transmitir la enseñanza de la Iglesia. Apasionado lector de la Escritura, invita a encontrar en ella el alimento cotidiano para el alma, pero advierte que el estudio de la palabra de Dios, hecho con seriedad y humildad, solo sirve si lleva la acción. Para Gregorio, dice el Papa, el ideal moral se encuentra en la integración armoniosa entre palabra y acción, pensamiento y compromiso, oración y dedicación a los propios. La palabra predicador no solo es el ministro de Dios, sino también todo cristiano que tiene la tarea de hacerse predicador, de cuanto ha experimentado en su interior, a ejemplo de Cristo que se hizo hombre para llevar a todos el anuncio de la salvación. En su obra más famosa, La regla pastoral, San Gregorio traza la figura del obispo ideal. El pastor debe ser humilde, conocer a los fieles y adaptarse a su situación para que su acción pastoral sea eficaz. Los guías de las comunidades cristianas deben empeñarse en releer los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios. En este sentido, el gran pontífice siente el deber de orientar a sus pastores y fieles en el itinerario espiritual de una lección divina iluminada y concreta, situada en el contexto de la propia vida. Con razón llamaba al cuidado de las almas el arte de las artes. Según él, la comunidad cristiana debe ver todos los sucesos a la luz de la palabra de Dios, siguiendo para ello el itinerario espiritual de la lección divina. Con el Papa Gregorio, la sede de Roma adquirió un gran prestigio en el mundo y el título de siervo de los siervos de Dios que él había elegido fue usado desde entonces por sus sucesores. Nada más amigos, te espero mañana en Dios Existe V.